Sabemos que en Corel, la selección normal de objetos, o sea, al tener seleccionado un objeto, es con cuadraditos, ¿cierto? Ahí está. Y se nota también que acá yo tengo un grupo, ¿listo? Ahora, si yo presiono control y selecciono uno de los elementos de mi grupo, cambia la forma de selección. En este caso ya no son cuadraditos, sino circulitos. Estos pequeños círculos me dan a entender que voy a modificar un elemento que pertenece a otro elemento, en este caso a un grupo. Esto sucede no solamente cuando están agrupados, sino también cuando están en un power clip, ¿listo? Así voy a poder modificar o rotar o hacer cualquier tipo de trabajos, ¿ya? del elemento. ¿Cómo ingresaría normalmente al grupo? Pues haría doble clic y ya estaría dentro del grupo. Acá me dice que mi capa 1 tiene 5 objetos, ¿listo? Ahí puedo ir modificando, ¿ya? Como si se hubiera apartado de los demás elementos. Entonces así funcionarían también los grupos. Voy acá y ya vuelvo pues a mi edición normal.